Lo que yo me dedico profesionalmente en nuestra organización es llevar empresarios, emprendedores e inversionistas a Silicon Valley. Y recientemente un grupo de empresarios de Río Cuarto fueron como parte de un grupo a conocer el ecosistema de Silicon Valley. Quedaron sumamente impactados y contentos. También hicimos muy buena conexión personal, profesional, que me invitaron. Me invitaron a participar en un congreso primero en Mendoza, organizado por este agente de Río Cuarto y luego me trajeron aquí a su ciudad para hablar de un fondo de inversión, la necesidad de invertir en más capital humano y en menos activos físicos. Y bueno, vine a dar un par de charlas sobre eso. Profesor, ¿cómo se relaciona esto de invertir en más capital humano con las universidades? Bueno, el capital humano sale de las universidades. Hoy en día las economías que están progresando en el mundo son aquellas que le están dando mayor valor agregado a las materias primas, ya sea de origen agrícola o de origen minero o cualquier origen. Pero el capital humano, al ponerle mayor valor agregado, mayor tecnología, eso permite que eso escale, que eso resuelva problemas de cualquier tipo. Y es más reconocido por el mercado. ¿Y estas empresas que ustedes asesoran, fundamentalmente, se vinculan a desarrollos tecnológicos o a alguna otra área del conocimiento? Dado que estamos basados en Silicon Valley, la verdad Silicon Valley es principalmente, es tecnológico, es un lugar de tecnología. No de inventos necesariamente muy sofisticados, pero lo que tiene Silicon Valley es esos inventos tecnológicos los lleva muy rápido a todo el mundo, los hace tendencia, los hace industria. Entonces, es un poco nuestra intención de que la gente, los líderes empresariales y tecnológicos de Río Cuartobo y de toda la provincia de Córdoba entiendan ese concepto de la necesidad de globalizar lo que aquí desarrollen y Silicon Valley es un perfecto lugar para aprender eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!